Bueno, ya estoy en streaming, ahí, aquí contando a los señores lo que le pasa. Venga, pues tengo un bulto, tío, en la... no, aparte, eso es natural. En la opción derecha, tío, en la zona del muslo antes de llegar a la rodilla, tengo un bulto en plan cuando... Sí, no. Cuando le metes una opción boxeador, que le sale un bulto en la cabeza, super bestia. Sí, no. Pues igual, pero en el muslo. Pero, arriba de la rodilla, ¿no? Sí, arriba, en el lado. Ah, vale, sí. Pues ahí, me ha salido un bulto, me levanto hasta ahí y digo, ¿esto es que mi raíz? Y nada, ahí voy. Entréis en la febrero, ¿eh? Y el jueves partidito, en Torosé. ¿De qué? El jueves partidito, en Torosé. Sí, casi, venga. ¿El jueves? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, de... pongo de sal. Me van a mirar también el fútbol de los huevos. ¿Pero de quién? Pues si va a estar lobby de la lección, chaval. ¿De quién? No tiene pute de Juan. Pongo en por él. Con... Algunos de mi clase. Bueno, de mi ex clase. No, en la clase, pero ya para siempre. Ah, bueno, vale. Y... Dejo el sal en mi casa. O sea, en mi casa, ¿no? ¿Sabes, Lauro? Venga. Es tu casa adentro, ¿sabes? ¿Te imaginas, tío? Estaría guapo, tío. Claro, hostia. Bueno, que hostia. Le acabo de meter a unos tampados y le ha mandado a tu casa, tú, ese pavo. ¿Alguien? La dejo ahí, muerta. ¡Qué bueno que soy! Joder, has sido más rallado eso que has hecho. Pues se la ha liado, ¿eh? Anda que me pones un great pass, ¿sabes? ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Ojo! ¡Venga! No hay problema. No hay problema. ¿Le he balado? Sí, bueno, sí. ¡Joder! ¡Venga, va! ¿A dónde? Hostia. Bueno. Pues para la defensa vamos. ¡Mierda! ¿Alguien en medio? Hostia. ¡Toma, síguela. ¡Uff! ¡Ojo! No me lo creo. ¡Eh! ¡Fake! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chau! ¡Piso no chau! Bueno, que roba de dentro. ¡Bueno, dos! Hostia, lo siento. ¡Tú ya! ¡Muy bien! Muy bien. Es que prefería hacer de caster, tío. Ah, vale. Es que me da este espectáculo. Tú fíjate. ¿Qué coño hace el de dentro? No lo sé. ¡Aceic, Tony! ¡Aceic! Vale. Va. Jota. ¿Jota? No, pensad que le vas a pasar a la izquierda. Vacío. Hostia. ¡Venga! ¡Ojo! ¡Qué buena, Tony! ¡Esa se la come! ¡Venga! ¡Vas! ¡Qué buena, por favor! ¡Gracias, tío! No, probablemente he pensado, tío. ¡Hasta para alrededor! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Bueno, ¿qué hago de tres metros sobre cero? ¡Venga! Bueno, un tío lleva el Merck. ¡Há, tendrás! Muy bien. ¡Aquí voy! Bueno, ¿cómo la saco? ¡Bestial! ¡Desproporcionado! Tiene un tres, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bestial, Lidia! ¡Bestial, Lidia! ¡Ahí en medio! ¡Bestial! ¡No tenía más nitro! ¡Uy, qué tiro! ¡Qué buena! Bueno, no tanto, en verdad. ¡Vaya, vaya! ¿Aquí, joder? ¿Qué bloqueo me ha hecho? ¡Antronorze? ¡Uy, qué buena va! ¡No! ¿Estás bien ahí? No me lo creo, tío. ¡En serio pasa de gol! Es que me he quedado un poco atrás, digo, no creo que antes no llegue ese balón, de repente veo Madre mía, yo te hice el a ti que sirve Para de comer, puto gordos Ahora voy a ir por comida, ¿vale? Yo no puedo Me pensaba que vivías en la cocina, tío, porque como siempre tienes comida ahí Eso es mentira, tío Que no, madre mía, ya te digo yo a ti que sí Bueno, que comida Es un que ha sido una comida, saludos Y familiar Ojo, que pase los he puesto, cabrones No hay dios ¿Toni? Bueno, sacrificándose por el equipo Bueno, nos ha liado Buenas a cada vez Nada, gracias Tío el torre Ojo Cómo la revienta el torre A ti, tío Me he quedado Me he quedado No sé, yo también iba a pasar Ojo Al medio no sé Tío, ¿cómo está este chaval? ¿Tú ya jota? Vale, vacío Me la hago vacío Pero bueno, está de distinta forma No, no, van mejorando, eh Por las coñas, eh Ya no, ves Ojo Ahí ¿Se la pasé atrás Atrás o gol? Sí, venga Qué hostia Encima gol de otro Me cago en el tronce Bueno, Tony, bueno, bueno Es que no se va a ver Pero, ¿me ha metido una hostia? No, venga, va Ahora en serio ¿La han metido apuesta la hostia? Sí A mí que te parió No se ha dicho venga Vale Vale Es que hay muchos vengas Ya Como este Venga Venga, ¿ves? Uy ¿Por qué no paran de a verme a hostias? La ponga a medir, venga Bueno Joder, a ellos Worth it ¿O no? Bueno, dos Puto antros, eh Que culete Sí ¡Gordias! Qué random Con mucha deuda Nuestra es buena forma Qué mala gente sois, tío Mira que no empezó Eh, yo no, no empezó a caja Ah, bueno Bueno La sacamos, chavales Al medio, eh Al medio El último vale Mira que hostia Uuuuuh Uuuuuh Como venía Una ¿Cómo que están en vp? Tres Tres resistencias No sé, yo me supo a sí, ¿no? La rank Ah, que no eran rankers Ah, claro Obviamente Por eso se cayó delante No se ha jodido Venga Eh, pero ahora estoy fino para rankers, eh Bueno, fino, a ver Dentro de lo que soy yo, sí Dentro de lo que soy yo, sí Pero aquí, ¿dónde es? Ah, mira, ahí va Nada, nada, ahí Ojo Bueno Se nos están liando, eh No, lo peor es que la ha salvado Tony Por eso, por eso he dicho no puede ser Lo peor es eso No, la ha salvado un tío de rojo, ¿no? Noo Ha sido Tony No, es que vive Te lo juro Estaba en el aire Y nada a mí La... Bueno Me siento esto ¿Está feado? Bueno Sí La mierda Se nos ha liado, eh No, que mal Buen pase Buen asocada Déjame Vale Adiós Venga ¿Qué es esto? Déjame el litro Buena Ay, shit ¿Qué haces? Para Tony Mira Vale, buena Tienes otro, eh Espectacular Este es el litro No, es el litro Ahí voy No, es el litro, estoy muerto ¿Eso entra? ¡Muy bueno! ¡Eres Dios! Hostia ¿Qué está pasando, tío? Vaya pinch No, no, lo peor es que no has visto mi cara No, 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 no ¿Entraba? ¿Entraba? Bueno Yo creo que sí Es que yo he visto el palo, ¿vale? Por eso le he intentado sacar Para que no metas en corra No entraba, o sea, iba el palo y se salía Pero yo iba ahí para rematar Uff, bloqueo ese ahí de Jesus ¡Toni! ¡Ahí! ¿Ojo, Tony? Bueno, vacío Que estaba durmiendo A ver, a ver Ehm... Solía, ¿no? No, 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 estoy confío Venga, ¿dónde va este? Ahora corre Venga Estoy sin intro, así que... ¡Gracias! ¡Bueno! Alex, ¿has mentido porque yo te he metido para adentro? Ehm... No Sí Mira esto ¿Qué está pasando en este partido? Easy Hacer fake, hacer fake J, medio ¿Dónde estás? A la izquierda Cuídate con otro Vale ¡Uy, po! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Uff! Bueno, tenía yo también ahí para rematar Bueno, sí, casi se la marca ¡Bueno! ¿Qué es esto? Era un fake, ¿no, Alex? ¿Qué es esto? 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 Todo esto por tu fake, ¿no? Hombre, chaval, está calculadísimo Mira, mira ¿Puedo volverme? He hecho sí ¡Ven! Hombre, chaval, soy el dios Otro y yo lo vamos a robar, pero bueno Bueno, sí, venga, sí Venga, va Bien, eh Mira, es el último del otro equipo Se está marcando aquí Un partidazo, eh Hostia Ese es como yo, pero en el que sí, eh ¡Bueno! ¡Uy! ¡Qué roma de nitro! La estampada que se ha pegado ¿Aquí? Bueno, es worth it ¡No le he dado a ver! ¡Venga, a mí! ¡Se pegó en mi cara! ¡Ojo! ¡Joder! Bueno, vamos a bajarla Y vamos a volver Sí Esto es el FIFA Pues tanto lo sé Joder, ¿a qué te puedes en medio? ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde va este? ¡Ven! ¿Céntralo un poquito? Bueno, bueno Jota está más lento que Ventil, eh ¡Ay! ¡Ay, que se acabe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No empieces la! ¡Jajaja! ¡Qué bien! ¿Cómo la pones? ¡En brosé! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Hago fake! ¡Hago fake! ¡Ahí está! ¡Estaba haciendo el muro! ¡Ah, vale! ¡Buena, jota! ¡Era fake, era fake! ¡Fake fake, no? ¡Ves! A ver si la seca! ¡No, yo sé que llamaría ahora, tío! ¡Punto palo! ¡Pues! ¡Cris palo, tío! ¡Cris palo! ¡Ostia! ¡Marqué abajo! ¡Ojo! ¡Se olía! Oye, si hemos hecho quince tiros, tío, entre todos No hemos hecho ninguno ¡Nah, eso no va dentro! ¡Venga, en Rosé! ¡Este momento! ¡Voy! ¡Ojo! 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 ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Ya te digo yo! ¡A ti que sí! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Va! ¡Siete tiros! ¡Va! ¡Siete tiros! ¡Claro que sí! ¡Va! ¡Siete tiros! ¡Siete tiros! ¡Pero en la última jugada! ¡Vale! ¡Todos en la última, tío! ¡Ehm! ¡Venga! ¡No! ¡Que haces! ¡Estamos aquí de risa! ¡Echad una pachanquita! ¡No hay inútil! ¡Yo vi una competitiva! ¡Vamos ranked! ¡Vamos! ¡Va! ¡Echame polla! ¡Va! ¡Venga! 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 ¡Se viene tú! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya empezamos! ¡Vamos! 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 ¡92 situación! ¡He hecho! Ni se ha movido! ¡P***! ¡Bailo, todos, tío! que enfermedad tío,잖아요 que se joder Bueno venga J**rd ¡Ahh! y al otro pero que llega al otro de alex centro hoy no estoy No se ha robado el salitro ¿Un toque? ¡Oh, qué buena, hijo! ¿Quién ha sido? Yo Quiero sacar el nardo No, no voy a ser yo No, qué mal Bueno, Alex Bueno, vaya a parirles, acabo de hacer Bueno, vaya a centro Necesito el nitro, eh Bueno Ahí llega la puerta ¡Ojo! 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 ¡Joder! ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! ¡No puedo defender eso, eh! ¡Qué buena, Tony! ¡Bien! ¡Van por ahí los tres! ¡Sí, el Alex! ¡Estoy en la izquierda! ¡Está jugado, está jugado! ¡Está jugado! ¡Vamos, vamos! No te veía, por eso no quería hacer el pase, ¿sabes? Pues mirad dónde estaba Estaba todo el rato en paralelo contigo Por eso tienes que estar delante, cabrón Sí, pero es que tampoco tenía mucho campo No lo he puesto al medio Vale, vale Espérate, Celia Cuidado Buena volada ¿Medio? He volado yo, no sé por qué le han matado a la corazón a ver que vuele, tío Cuidado Buena, Tony Buena, José, joder No me ha salido el pinch No, no pasa nada No, se iba al saque Te he dejado porque te he escuchado Déjala, déjala Va uno Vuelo Vuelo Hostia Buena volada, eh No tengo nitro Madre mía, la salvada que he hecho no sé ni cómo, ¿sabes? Vamos Vamos, joder Cuidado eso, eh Qué buena ¿Tú subes tú, Alec? Eh Bajo Uff, no me lo creo Sácala como pueda Hostia, hay una gladiada No me lo creo En un tío segundo, tío No sé cómo Pero yo le he visto Ah, no te hará 16 de pin y 12 que llevan a uno Claro No, joder, es un gol Buena Llegan ellos Déjala, déjala A ver si la pasa Mío Vale, buena, buena Cuidado Bueno Estoy en portería, eh Fuera Uff Mío O sea, van a dejar al último, me imagino ¿Vas tú, Tony? Sí A ver, joder, ahí yo sé cómo darle Cuidado Bueno Buena Bueno ¿En serio? Sácala ahí No puedo En sí, también, a ver si sale del medio Vale, yo tengo ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Bueno Yo estoy muy, muy atrás, eh Vale Estoy bajando yo Bueno Bueno Vale Sube, sube, sube Sube, sube Sube, Alex Vamos Bueno, Tony, joder Voy presionado ahí Una más o menos Sí, sí, sí Estas no eran malos, eh Ya ves Hostia Mira, platino Oro Hostia No un plata, ¿sabes? El pobre mío Pobre Kav Ha pillado La puta salada de Jota, tío Y la de mí, dale, dale, cuidao Yo voy la por volar Y la de Tony, ¿es lo que está ahí? Voy ¿Me la pasas? No, no Llevas tú antes Ups, ahorré Hostia Me sube tan pico ahí No, no puedo Vale, bueno Estoy en tres ya Sí, sí Tony ¿Toni derecha? No, 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 no Ah, vale Oh, oh Chacar eso Ay Déjala Uff Ay, joder, me la va No me la he comido con patatas Con patatas me la he comido, tío Ya, ya, he previsto que te la comías Por eso he ido tan rápido, tío Pero no me ha dado tiempo He reaccionado muy lento, tío ¿Voy yo? No, falta mucho tiempo Sí Estoy en otros, eh No, no estás Bueno Me quedo ahí atrás ¿Siguelas? ¿Un toque más? No, bájala ya, bájala Mmm, putada Ahora, muchos de ellos no tienen nitro, eh Cuidado Cuidado No ha llegado ahí No ha llegado ahí No ha llegado ahí La he sacado a la vez Sí, sí, lo he visto ¿Pedal flip, Alex? Sí Pues yo voy a salvarse Y me cago en Dios No ha llegado ¿Derecha? No ha llegado No ha llegado No ha llegado Bueno Mía Queda el tiro Llego Va a robar el nitro, eh Joder ¿En serio? Le he dado a él, eh No, sorry Bueno, worth it No me lo creo Mira, déjala, déjala Va afuera Va a explotar Bloqueo No, no quería eso Uy, va Uy, casi bueno ¿Sería no estoy? Joder Quería ajustarla, tío Uf ¿Qué ha pasado? Estaba ya Dale, tío No, qué malo he hecho Bueno Bueno A la boca ahí Joder Joder Se había envenenado Se había envenenado ese balón Se iba con botes a mierda Uy, qué buena Uy, qué buena Lool Lool Ha cambiado eso más de trayectoria que yo que sí, ¿sabes? Joder, no estoy La hago fake Mierda, casi ¿Ha colado? La había comido todo La había comido todo Un segundo ¿La habéis dado? Sí, vale Un segundo Nos ha jodido Voy a por comida Y la creche no No me motivó No me motivó No me motivó Gracias. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy, chavales. ¿Estáis? No. Ya estoy. Me he traído un monster y patatas de queso. No sabrá que eso. Le he dado a él. Me he dado alguna marca. Eh... Si ahora... Bueno... ¿Lo sacas? Qué buena. ¿Me dio? Ojo. ¿Toni? No, está ahí. Ay. Qué bueno. Me llegó por eso. Qué bueno. Avisar lo que hagamos tú. Fuera. Buen tiro. Mío. Sube el cruzo. ¿En serio? Joder. Voy para atrás, eh. Él lo queda un poco. Mío. Bueno. 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 Buena sacada. ¿Para qué entra? ¿Para qué entra? Pues te le da más nada. Bueno. Entra yo. Bueno. ¿Para qué entra? ¿Para qué entra? Vaya. Sí. ¿Pueden aquí? No. No pasa nada. Vale, gilipollas. No me la esperaba de salir. Sí, me hice buen paso. Hacer fake, tú. ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Ven! Sí, sí. Verás la picada. Cuidado. Hostia. Minus mal. Buena atacada. Estoy ya. Esto es un libro, pero bueno, la pongo. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuática? No, 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 no. Uff. Estoy en derecha, Diego. Alguien lo ha pasado derecha, ¿o? Esto va adentro, ¿no? Qué bueno detrás, Alex. ¡Lol! ¡Mierda! ¿Tengo atrás? Sí, sí, lo he hecho porque le he visto que no venía nadie. ¡Qué pesados! Te lo juro, ¿eh? Cuidado, Alex. Cuidado. Buen otro, ¿eh? Mira. Mira. No, no. No, no, no voy. ¿Tiene Androge? No, no. Mira, ¿cómo? Sorry, Tony. No, no. Estoy con él. Ojo. ¿Para comer? Uy. No puede ser. Hacia abajo. No se hace entrar. Llegan ellos, ¿eh? No, llega, entra. Tuya, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¿Qué portería yo? ¡Vamos! Cuidado, se lo he dejado a tiro. ¡Vamos! 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 Yo estoy atrás, ¿eh? No, quería pasarla al medio, tío. Se me ha doblado más el coche. Yo no lo he presasado. Vale, la he cortado Bueno ¿Corto yo? No vale el tiempo, tío No vale Ah, tanque, tanque No se ha fallado el mío, está Vale, ya lo han bajado Bueno, ¿de qué es la bolsa? Ah Cuquitos, sabor queso, súper crujiente Son como palitos alargados Naranjas con queso O sea, sabor queso Hostia ¿Y eso de dónde es del Metaona? Eh Hostia ¿Qué voy a liar de eso? Creo que hay de queso hasta uno Son de Hacendado No, Hacendado se lo hace calidad Y nada No me la meto yo Uff, casi Vale Cuidado Cuidado Cuidado, Jota Vale, vale, arriba Cuidado las contras No me la meto yo 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 Ufff ¿Cómo la meto tan fuerte? ¿Qué cojones? Ufff Cuidado 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 Nada Es imposible Se trateespaldas Porque siempre, tío Buah Mierda ¿Qué portería, eh? Ese es un nitro Eh, izquierda, J, se ha ido a por nitro Uh, qué buena, buena, buena No tenía nitro Para ponértela a la izquierda bien ¿Ves? Por eso he tenido que hacer el flip Uh, uh, uh Uh ¿Veo? Buena, buena Uf, qué cabrón No quería darte, tío Qué buena, hostia No, buena Tengo que hacer más de 4 No, lo sé 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 No, no, hay jajaja sorry nice ala yo estaba haciendo el tapón a uno basta no va a llover uy jajaja mierda entra es que cuando me veo el balón por arriba no se como volarla ¿sabes? si jajaja no va a dejarla se va a comer el peca wey no 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 así jajaja 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 división 4 de hace 5 meses lo hará yo debería contar como nada tío vale bien Te voy a contar como ganada para los 2 Bueno... Mejor así Vamos, va Mejora Mierda Oye, oye Vaya feis me ha hecho Qué bueno enrolar Mía Ahí va por el momento Jota Muy flojo Oye Necesita apoyo, eh Muy bien Qué bueno Hostia Bajando, eh Ay Ah, bueno Mía Vale, no llega a él Llega a él, eh Claro, por eso lo he volado Cuidado a entrar, eh Voy a tiro Buen combo Buen combo Cuidado que hay otro de atrás, eh Es que sin nitro, eh Vale Mira, ahí también estaba sin nitro Ufff Bajadlo, bajad, bajad, bajad Dejad los nitros y pollos Dejad los nitros y pollos Ya, ya, joder Que va uno detrás Qué buena Ufff No sé Serio Abajar a ta, hostia Va afuera, pero ¿Dónde es muy tan alto, tío? Y yo tan bajo Y yo ni bueno Yo casi un fake, eh Venga, la pinta Venga, lo voy a Va, va Oh, oh Llega, estuvo J Es ¿En serio? Nada, es que tengo muy mala suerte Por aquella parada, tío Hostia Madre mía Ay, mierda ¿Veo? Bueno, medio, más izquierda que medio, pero Eso sí que en medio No, eso no entra Entraba, pero... Voy yo Uff, que la entrosea ahí Lo he empujado a él Madre mía, con todas las fuerzas hemos ido ahí Sigo sin metro, eh Nada No me lo robes Voy a portería, eh Vale, voy a entrar ahora Voy atrás Joder Joder Uff Uff ¿Vuestra? No Es que es que estaba... ¿Medio? ¿Medio? Ahí está Bueno, rebote, cuidado Bueno, rebote, cuidado Siempre a mí, eh Siempre a mí, eh Hola Madre mía como venía Es que enfermo Uff Uff Ay, no Tony te había visto No No Joder 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 ¿Alguien? Joder Venga Venga, fake Vale, no está mal, tío Hemos tenido mala suerte, pero Qué bien lo ha hecho Hemos tenido mala suerte, pero Es que ellos, las que han tenido, se han metido Sí, han tenido pocas y se han metido ¿Estás vivo? ¿Por qué no hablas? Joder No, 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 ¿estás seguro? Ah, no, no estaba concentrado ¿Eh? Otra vez este gaba, tío Joder Ve realmente a Antorosele, se aprende jugando a la rotación Mira... Uy... No, 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 no Cuidado ¿Soy a Antorosele o mía? Estoy, tío, a la de cine Joder, estamos ahí Yo... Es que he escuchado a Jota decir mía Sí, y lo he dicho, lo que pasa es que mírame No sabía que este venía, no lo he visto Creo que él lo ha hecho Cuidado Cuidado Aquí, medio Cuidado, solo para tiros No os precipitéis Qué buena Antorosele, hostio Vamos Huevo Está tilted, eh Vaya palmeada Tan, no No, no Fue 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 Un Fue Un Fue Nice shot, madre mía, tío Fue 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 a hacer un pitch contra ti. Ojo. Mira. Cuidado, eh. Joder, macho. Yo no le he dado cuando yo pensaba que le iba a dar. Ojo. J, izquierda. Buah. Buah. Muy bueno. Voy a retirar. Vale, por karma. No, 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 no. Eso ya es team máximo. Voy yo, cuy. Eh, porque. Estaba esperando ahí algo. No, no. Vale, team le apoya. ¡Hola! ¿Qué soy eso? Es que no me las he dado Me los había follado Joder Espérate que se lian Bueno Nooo Bueno Ay me cago en mi vida la hostia Ojo ya eh Madre mia Ufff No me iré así yo cuando estoy de espaldas Jejeje Viva Viva, anda V-Veja me necesito de piiiiir Hijo puta el guiri Vuelvo 2 Eh V-No me voy a Gods B-Vene Vale, vale Bajo Bueno no Otro C Ufff No tengo que ostias o bono No, de momento no Ostia, serio? Que ricas? Bueno Toni, digo Alex Bajo Estoy ya en 3, eh? Bien! Joder! Vaya en Rosé Bien, J Vaya en Rosé, si no tienes mierda No sirve, tengo que tener Vale, vale Mia ¿Aquí? Ah Vale, bajo, estoy en 3, eh? Ufff Te quiero subir tu frente Aca Chao Chao Bajo lo mas pronto que pueda, eh? Me echo bloqueo Uy, sorry J Mia 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 Tío Sigo bajando, eh? Mierda Mierda No lo creo que esto es Ufff, que tiro Un parado, eh? Un parado, eh? Wow, que empatia No me lo creo No me lo creo Ufff No me lo creo, ufff No me lo creo, ufff Quedé Pues... Mandado Vale, 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 vale No, no, ay... Tenia que haber botado antes del, del 1 tío No, 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 ¿pero voy a ir aquí? No puede ser Vale, que coge hasta No puede ser Bueno Joder, que está bien Joder, que está bien Joder, que está bien Venga La pasa al medio, pero no sé si es una buena idea Llego a entrar eso y... Perdón Se llama Oficina 77 Oficina 77 Bueno, no sé No sé si es una buena idea No sé si es una buena idea Ufff... Bueno... A la mierda No sé si es una buena idea No sé si es una buena idea Lo he intentado, pero es que estaban avanzados Eh... ¿Alguien la para? No Bien hecho, bien hecho Cuidado Gol A ver... Desposicionados No sé si es una buena idea 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 Nooo... que dice... se ha quedado corto Bajo, bajo LOL Mira el pase Alex, mira lo que es eso Mira este bicho Bueno Don't go down Ah va Subo yo si quieres ring ¿Vas todo o no voy yo? Todo Me cargo Buena Tony Voy Mía Vale no llega el Hostia sorry la comida Ay Aquí le va Vamos Vamos al flip He explotado el porteno ¿Sigue Alex? Si No Hostia son de ellos Buena Buena Putada Joder Justo cuando no voy nadie le da Vamos a ir haciendo presión Mierda Lo han hecho quick o lo han fallado o no Yo creo que lo han fallado Wall no? Vale Si A la próxima no subo Vale Vale Eres Vale Cuidado Puedo poner los dos por esas cosas tio Porque siempre quedamos un 2 para 1 Bueno, la centro sin querer Cuidado, cuidado, cuidado La salvada indirectamente La que acabo de hacer, chaval Joder, ¿en serio? Vale, en Cristo A la huevo Estaba muy adelantado ¿Vuestro? Bueno Bueno He intentado hacer el fake, pero no, cola Ojo, el centro Gol Venga Buena, buena, buena Bajad, bajad si podéis Ah, mierda Que ya es bloqueo Vamos a hacer tiempo Mía ¿Vuestra? Ay, qué alta Mía No, me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado ni otra ya a él Un despeje ahí en nuestra, ¿eh? Verás, se os lia No, tranquilo Verás Bueno Vale Lo que nos ha costado No Vale, son cuatro, joder Puta, ¿qué tal? Le había hecho fake a dos, tío Va, adentro, ¿eh? No puedo Estaba después Y no tenía nitro Creo que le ha llegado Bueno Buen pase Joder Joder, que no me lo he quedado, loco No Ay, Dios Esa es vapa Esa es salvada vapa Mi álbum de los cojones, tío Mi álbum de los cojones Bueno, pues lo puedo apentar ¿Por qué, tío? Porque la gente es tan guarra, no entiendo Buena, Tony Vamos, esta carne, hijo de la gran puta La del carroñero Mira, Tony Ahí, paradito Ahí, pum Hola Esa la he hecho yo un puñado de veces en dos pa' dos Sí, sí, es quedarte ahí, poco a poco Y cuando la fallen, pum Caramba, dejad que ellos se lien y ya está No Bueno, avisado Sorry por la avisada Ay, iba a entrar Y, slower Es que no tenía referencia a la portería Venga Ojo Ojo, Chof Uy, que pesas la faz en los cabrón Bueno, se me ha salido No Qué cabrón es Ya está mal Ojo Ya Pernitura Dale Man Va, Kiko Ojo Hostia, fuck Buen centro Joder, chaval Hola Va, esto va a ser palito Va a entrar una gota de monster en el ojo ¿De qué? ¿De qué? Va, se levanta un poco así De monster Uno pa' uno No No, a ver No, a ver La hacemos Yo me iré pronto, eh Que mañana tengo que mini madrugar No, 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 no He ido, he ido, he ido, ojo Ya, ya, sí Y por eso no he ido No hay nadie 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 Cabrón, como ven a explotarme el hijo de la gran puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, es que vale, tío! Soy el rey La remontamos ¡Va, coño! ¡Oh, oh! ¡Cuidado el tiro! Hostia, te he dejado Uff, sonríe Vale ¡Bueno! ¿Cómo va eso? Bloqueado ¡Gracias! Esto entra, eso entra Entra, entra, entra ¡El de otra, el de otra! ¡I need help! Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Sorry Estoy sin nada de mi, ¿eh? Sácala por favor No puedo hacer más Sí, AJ Pensaba que le vas a poner más alta, cabrón Yo también Joder Va, ya está allí Oh, pues lo ha fallado ¿Me dio? No le da Me ha adelantado ¡Qué suerte! ¡Ha pasado justo por el litro! Vamos, joder, 20 segundos Ay, mierda, este mal Bueno No me lo creo, tío Uff A ver, en serio ¿Alguno? No No, no, gotes Joder Perro, cabrón, hijo de la puta Joder Por las patatitas con que se están entre nosotras, ¿eh? Por las patatitas con que se están entre nosotras, ¿eh? Que no hiciste el proyecto, ¿eh? O... ¿Qué queréis? A muerte ¿Qué? Hay que ir a Rocket Bueno... Sí Iba a sacar una foto de mi cara, ¿sabes? La puta que van a afrontar, tío ¿Qué me acaba de pasar a mi mano? ¡Vale! La has perdido Nada, nada, que se me acaba la botella Cuando iba a hacer la foto ¿En serio? Te lo juro Bueno, vamos a enchufar en el canal O sea, se te apaga el móvil Sí Qué tristeza ¿Y a cuántos días hay de batería? 32 32 Venga Vámonos Es que es la ocio, me voy Fue la marca que voy a tener una espon... Pásale ahí a la pared Bueno, ¿dónde va, J? Oye Yo sólo quería el nitro de salud Ufff, salía ¡Madre mía! Que se nos salía en un momento Qué sida, tío Va, va, va Sorry Voy a hacer fake Uy, casi Uy, casi ¿Va adentro? No Se va Bueno La cara de J es un espectáculo, eh Párate de empujarme, por favor ¿Va adentro? Voy yo Me la como ¿Con patatas? Oh, fuck No me da nada ¡Ay! Bueno, qué vacío Te lo juro que tengo un gafé increíble, eh Ay, no Parezco Messi contra el Betis, tío Bueno Bueno Bueno, vaya despeje de mierda, qué potente, tú Parezco el chuteco entrado, tío Venga O sea, no estoy leando, eh O sea, no estoy leando, eh Hostia, leando Qué bueno ¡Ay! Bueno Mi cara, tú Ay, la pasa un poco larga No, no, la has pasado ya Venga Venga, bueno Venga, bueno Venga, bueno Venga, tío Venga, venga, venga A ver qué haces Chof Joder, en serio Ojo 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 dentro Venga, poniéndote Es que regalada Sí, sí, tú Sí, sí, tú Pero ojalá me hagan así todos los partidos Ojalá, eh Se viene la remontada Oye, qué haces Tú está viniendo Le ha gafado, tú Oye, ¿por qué? Hostia, lo duele Ojalá se hagan así todos los partidos Sí, te jodas Buen pase Cuidado Hostia Vamos a la avispa No, me la he cambiado un poco Pero bueno Un buen centro, joda Hostia Pásamelo Eh, venga Se nos está liando yo con 2 de nitro Besitos, venga No, yo no había cogido No, no había Nitro Venga Me lo hago sin nitro Me lo hago sin nitro Me lo hago sin nitro Uy, uuuh Un salvador, chaval No problem Bueno, 2-0, venga Venga, venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Venga que buena Venga, venga? No, venga, venga Ut�ường, mira Venga, 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 venga Ve' Bueno Bueno, es dentro Pero es que confía Bueno, mi cara Ojo, como la gana Tronze, balón ¡Como la gana Tronze! Ah, si lo malo, la metí yo Sí Hombre, había que darte de todos los galones, ¿no? Ven Eh, claro, la presión es el clave, ¿eh? ¿Fake? Nada Worth it Hostia Que fake Hay conjunto de fakes ¡Ahí voy! Nada, no pasa nada Bueno, Jota Chof Era fake, era fake lo nuestro, ¿eh? Esto sí que ha sido un fake ¡Mirad eso, por favor! Bien el visto Bien el visto O sea, primero nuestro fake y luego el tuyo Y va bien Venga Cada vez jugamos mejor o es que eso mío Bueno, vamos mejorando un poquito Se ve Sobre todo todo en rosa Bueno Ahí voy Déjala, 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 déjala No llevo, no llevo, no llevo No llevo, no llevo No llevo, no llevo No llevo, el tío me lo ha robado ¡Dios! Jola citiada por el chat Delete game, gate, go barbie Venga Y el otro Movistar Raiders What the fuck, how are you? Y tú chuta que ahí voy yo Venga, por ahí Y esto no cae, chavales Bueno, aquí me he follado Bueno, esperate, que voy que retraso Como siempre, venga Venga Solve de ahí Es lo que hay Ya, sí, la vida es dura a ti La vida es más fuerte, tío Ahora mismo, coge Cuxy y Gracie Meister este Tendréis que hacer la puta cuenta, no lo sé Ya, es verdad Jota ¿Eh? ¿Sabes quién es Gracie Meister? Que no suena Que está en Flipside, ¿no? Junto con Cuxy Pues le he dicho que dentro de los Cuxy Se crea una cuenta que sea Gracie Meister Para jugar algo 4 Oh, wey ¿Rofalgo 4 has dicho? Sí ¿Con quién? Venga Con venta Venga Joder Que buen jugador Y no ragel Venga Y tampoco juega Venga ¿Es el de cine del movilado, que? Sí, sí, se me ha entendido La foto La foto La foto La foto La foto Ah, pues no, no me la ha hecho Que vací Bueno ¿Aguien me la pasa aquí? Voy Voy para el otro Ven Ir a darle Yo no sé hacer pasos de eso No sé Sí, sí, sabes Joder ¿Qué haces? Tío, acá están Calculator ¿Quién libra la has hecho ese? Jajaja Que él le ha dado el balón Mira Jajajaja Me ha centrado él Bueno, yo de ti no me haría tantas Tengo una de nitro Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajajaja Eh, bueno, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Como va? ¿Ostia? ¿La diambula? Bueno. ¿La diambula? Toma. A chuparla. Un toque en Rosé. Joder, se ha separado. Venga. Eh, que se la come. Medio, eh. Ah, vale. Lo has tirado tú. Ah. Voy para abajo. Buah, que tiene el mierda. La paso para atrás, eh. Bueno, hay otra pasada. Uy. Uy. Ya que me la como. Uf. Te he visto. Te he visto las intenciones. Uf. Bueno, a ver, bien Tony. Ha sido un poquillo ahí forzados los cosetes, pero ya sabes. Sí, sí, sí. Mmm. Qué pena. Le da un flojo. No, intenta que nada en contra. Fuck. Bueno. Bueno. Ya salía de ellos. Cuidado. Bueno, hostia. Hostia. No, hostia. Oluh. Más tierra, lo que se acaba. Oluh. Si vas para acá. Venga, va, jajaja Nos ponemos de cacienda ya, perdón Casi mala suerte, tío No quería darle la última Ojo Me da alguien No, se me ha hecho el flip Otro Voy a jugar el flipside De marca blanca, tío, aquí estamos Venga Ya ves, el que se me hiciera guiándola Bueno, que se ve como venía, eh A enchufarla Hombre Yo lo que tengo que estar recordando con las patatitas Estas de queso Quiero comprarme Eh, joda Bueno Ay, no puede ser No puede ser La que ha habido ya en un momento Le tengo que poner una música para motivarme, chavales Así no, eh Ahora no Gracias Eh, ahí está Ya estoy Espera Venga, ha sido un minuto, venga Me he puesto aquí arriba Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tone tuya Venga, venga Venga, tío Oh, oh Vale Yo lo he quedado Uy, que vacío Ve�, tío ¿Si hay que la pasa aquí, me corona? Mierda, estaba ese Buah Va, tenemos la ultima, tenemos la ultima Voy, 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 voy No Ah, la ha puesto una atrás, sorry Que mierda tío, joder No, no pasa nada Es que tío, me joden mucho estas cosas No, no, no ¿Que hacemos? Sigue, no, a fuego ¿Otro? Ya hasta Grand Champions no paro Venga A ver, tampoco te pase Bueno si, la verdad es que si, un diamantito Si, si, si Ya me puedo dar por contento, ¿sabes? Que guay ¿Que pasao? Ahí me ha echado, eh A mi, a mi, claro Vale, vale Y me pone un anuncio de hijoputa de spotify, tío ¿Vais entrado? Yo si No, yo no, yo no he entrado ¿Como? Yo no he entrado a jugar Yo estoy en el menú Yo también ¿Fores? Eh ¡Foto! Que pesado con la foto, la patata Si quieres comprarme las tío Pero si no sabes ni como están El tío son de queso y están surgientes Ah vale, vale tío ¿Y si fuese un sabor pollo o qué? Pues con más razón me las compro Vale tío Vale tío Vale tío Hay gente más a los celos de sabor pollo Hombre Diría la forma de ahí y devuelvo Oh oh ¿Qué es esto? Pisteleros Ojo No Pues que vamos los tres a mi modo, no entiendo No sé yo, es que estaba arriba ya Cierta Cierta Vamos bajando Uff Mi cara sin poema eh ¡Bueno! Joder Puto pinche No se va quedando Vale No se va quedando Tío, lo sigo ganando Mira, venga La cara que se le ha quedado este O sea, eso sí que es un poder Pues sí Venga, hostia No Sorry Es que yo siempre voy para atrás ahí Cuidado con mi rediret No, el mío Bueno, qué genio Voy al bloqueo Venga, sí, casi Vale Ojo, otros, eh Cuesta, cuesta Ojo, Jota Bueno, me la ha jugado, eh Ya adelante, hay cuidado Bueno Ojo, cuidado, tiro Gracias Estoy metiendo de hostias a todos No me lo creo ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Mira esto Yo creo que le da un token muy sutil Puto sutil Sí, la ha dado Le ha tocado un poco Puto sutil ¿Cómo lo ha liado a su tinti? Ah, bueno Ojo Me da como, eh Otro, eh Esta es el asil Ojo Oh, madame mía Qué bueno, entonces Vale, confirmado De mejora Ojo Oye, y eso Esa es una hostia, eh Eso es lo que había dicho Hostia, ¿has visto eso? Hostia, es para atrás Hostia, cuidado, eh Cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno No, no, no Es que era, estaban los tres ahí Bueno Para que se ha hecho, eh No le gusta el freestyle No sabe lo que es Se nos lía Eh, bueno Ojo, cuida el tiro ¿Dónde vas? Uy, va Déjala Yo sé que es un trozo de nitro, tío Aunque sea de dos por hora, tío Con la gaza que me metió Uff Eso va adentro, eh Uff, vale No 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 Va, tranqui, tranqui Esto está nada Puto, J Va, es que esto es más grande J, hostia, hablo más Hostia Voy Hostia Va Ya, bueno Vale Voy sin nitro, eh A ver Que mancha el flip Ah, yo, flipé Hostia A quien le dao? A quien le dao? Bien No sé si me lo dices ¿Qué me da? No Qué buena, hijo Te lo muerto la polla Ahora mismo Oh, fuck Para concentraciones, vamos los dos Cuidado Qué buena, tu puta madre Joder, puta Si te tuviese delante, te metí una hostia en la cara que te la cambiaba, cabrón Eso es bueno o malo Eso es bueno o malo Eso es bueno, eso es bueno Estábamos aquí, está tío ¡Ojo! Uff Se lo lea, eh Si, pues mira No se envía el aire Va, va, va A pincho A pincho A pinchísimo ahora mismo Ahora vais a ver el mejor disc que casi es de 2008 Como ataquen Uff Cuántate, eso no es liado ¿Dónde vas? Si no tiene Ojo Ojo Qué cara se les ha quedado Es que no tenía nitro Ojo Joder Puto puyol Joder 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 Puto puyol Joder 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 Me quedan las pocas patadillas de queso Venga Puto jota, tío Ahí viene una jugada que me ha sido joder de combo, tío Que me la deja encima Ya sería con toda potencia, ¿sabes? Joder Joder Sabor que hace un super crujiente Vale Ojo 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 Bueno Dale tú, si te voy a salir Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, bueno, sí Vale, uff Yo no voy Ahora sí Es que tengo suyo esto de más Bueno, pues no sé que ha salido... A la mierda No voy a salir No voy a salir ¿Quién va? Ya, va Por tanto, no sé Bueno, la comida, no me esperas el rebote No voy a salir Me va a liar No tenéis mucha miedo, ¿vale? Ojo, ahora Joder, ¿qué haces? Estaba boca abajo No sé qué ha pasado ahí, ¿vale? No sé qué ha pasado ahí, ¿vale? Ojo Por favor Bueno Cuídate, ¿eh? No Bueno, qué cara a la mía, qué cara A la mía A la mía Vamos Hijo de puta Cuánto lo sé 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 ¡Ay! 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 No me lo creo, tío Joder ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo he leo! ¿Alguien? Me está metiendo en un lagazo bastante serio, ¿eh? No, ahora no, por favor ¿Me he dejado? Te como una polla Lamentable Estás casi mamada Estás casi mamada ¿Tro se ha venido? Voy Ahí va Ahí va A ti sí que hay que convertir a la polla en rosé A ti sí que hay que convertir a la polla en rosé Madre mía, ¿sabes lo que? Madre mía, qué tiro Me la jugo un poco, ¿eh? Puto Asensio, me llaman Me tengo en la puta Ahí va Ahí va ¡Bum! Me la jugo, tío ¡Ay, mierda! Me jodas, eh ¡Ay, ay! ¡No quiero ganar! ¡Ay, ay! ¡No quiero ganar! ¿Quién me ha dado a mí? ¿Quién me ha elevado? Mmm... Yo... No, creo que no soy yo Yo le toca a nadie Creo que ha sido Alex ¿Yo? Pues no sé, no está viendo. Eh, hola. No sé, no sé si está le... Ah, a ver, 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 a ver. Bueno, es tanto, va. Gracias por el balón, brother. ¡Ojo! ¿Calculated? Uff, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos bajando. Uff, sorry. Espera que hay que hacer de dos minutos. ¡Chau! ¿Nos micaban? Bien sacado. ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! No, Diego. ¡Tú ya haces, Tony! ¡Bueno! ¡Ojo del tiro! ¡Ojo el chau! Eh, pues el gato viene. ¡Francoños! ¡Me cago en la puta! ¡Fake! Tío, ok. ¡Ahora te vas a tragar! ¡No, qué mal! Bueno, vaya, tiro. Voy. No, no voy. No, no pasa, no pasa. ¡Eso es la fake! No tienes que ir a la fake. ¡Toma! ¡Ojo! ¿Voy yo? No voy yo. ¡Hostia! ¡Me cago en todo! ¡Eh, por qué! Ahí tengo que aflazar un poco. Bueno, me vaya. Pasa al medio y le he metido. ¡Tío, tío, juta! ¡Sigue, Silla! Bueno, ¿dónde vas? ¿Al medio? ¡Hostia! Bueno, no lo hemos jugado. Vamos bajando, ¿eh? ¡Hostia, va a bajar! Es que vamos el uno. Me cago en todo. Ya, ya lo sé. ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta. Bueno. Sí, verás. De por cero. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ooo! ¡No! ¡No! ¡Mira mi cara esperando el nitro! Venga, chaval, nos remontamos De kickoff, eh De kickoff ¿Eso, para arriba? ¿A la red red? Es que no me lo creo, tío Qué asco de vida, eh Qué mala suerte, tío Qué rabia, tío Mando en los cucarachas Me ha salido a Warthead La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le faltan Porque le faltan La Patina de teatro Sí, sí, me cago Eso es a ti Bueno, ya que estamos también en Colos Ready ¿Qué ready? Venga No sé, se va a perder a este chaval Oye, J, tú llevas autane, ¿no? No Dominus Oh, sí, es cierto Y las ruedas ¿Cómo son? En plan, ¿cómo es pan? Pero es más integral, ¿eh? Yo creo Las ruedas Entonces se van, ¿no? Sí, se integran, ¿no? Venga ¿Qué haces poniendo esto? Ya está, me voy a dormir Bueno, no, ya está Vale Ya empezamos Bueno, voy a practicar los buenos ¿Qué? Quiere verme y hay que raguear, ¿eh? Eres un hijo de puta Hombre, ya que no funciona en ranked Tendremos que buscar alguna solución, ¿no? Hombre, porque me ha que ser bueno, ¿sabes? Buen pase ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? Y yo cago en la mano Bueno Salvada Está drinking, por favor Sí, pues toma Venga Que se nos ponen chulos Venga Uff Bueno Deja la flower Eso es ¿Te has olvidado de apoyo? Sí O me compras la polla Venga Me apoya nadie Me apoya la O Ojo Eso directo Bueno, guardia La habéis salvado Bueno Bueno, eso no se ha llevado Para casa Venga Venga Cuidado Se nos lia, ¿eh? Hostia, mano Ojo Buen bloqueo Déjala, déjala, déjala ¡Ay, hay que rague un fake! ¡Ja, ja, ja! Eh, bueno Va Ojo Cuidado Se nos lia Ojo Un malio, cuidado Se nos bloquea A Nao A Nao Ojo, cuidado Se nos lia Venga Esto es buena, fue buena Ah, sí Ok Mira, al redred Bueno Ahí la pasa aquí Work it Bueno, bueno Bueno, perfecto Sí, 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 sentadme Venga ¿Quién me ha pujao? El otro Ojo Eh, sí, eso va para dentro Pues mi cojones, venga Va Eh, putos malos Venga Así va ¿Habéis el uso de datos? Me ponemos visios y dicen Venga Así os va Va, va Va, va, va ¿Quién va? Venga, va Venga, no me interesa Sí, ojo ¿Vale fake? Eh, esto no gusta, ¿eh? Ahí voy yo, venga Ponete Es que yo sin ti Ahora me va Y tú sin ti Dime ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Eh, ojo fake ¿Otro fake? Hostia Bueno Es que aquí no se puede hacer fake Son trojinas, tío Eh, ¿el para sigue? Venga Ponete Eh, se nos están liando, ¿eh? Menos mal que está ahí No sé quién es Venga Bueno, lo hacía Bueno Mira mi casa De toda la jugada, por favor Mira aquí Mira que me lo estoy pasando aquí Me voy Y aquí, mira ya Buah Espectacular Pura potencia de juego Para los otros jugadores Venga Hostia, que liado ¿En serio? Me está vacilando la vida Va Sorry Sorry tu puta madre Venga ¿Dónde va este? Pues sigue azul, ¿eh? Bueno Se lo ha salido Bueno, voy aquí Eh, sí Bueno Buen paso, sí Bueno 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 Bueno, verdad Peik Por favor, salvala Completo de inútiles Bueno, bueno Pues que sí Suponete de serio Venga Gracias Por favor Buen salvala No te haces Es increíble Eh, tú inútil Venga Venga, sí Me ha gustado Va Dale, ahí está A ver Esto sería así Y peca Eh, a ver ¿Qué hacen los inútiles estos? Sí, muchos toques en su cabo Parece el Barça Pero después llega de Eurofeu De Eurofeu ya está Se vira Ahí, hostia Aquí está de Felu Y venga De Felu Eh, no vamos a estar Esto no Vaya complejo Inútiles ¿Tú dónde vas? Venga Atenta a mis revered Algo yo Venga Venga Porque soy Dios Y venga Y venga Ojo, cuidado Se lo lía Ante José Bueno, pues yo y peca Eh, ojo Venga Sí, venga Va Va Eh, ¿tú dónde vas? Venga, ahí va Pa' dentro Ojo Chao Cuidado, se lo lía ¿A dónde ves? ¿A qué piscina? A ver, ¿dónde vas? Venga, ahí va Sí, ve Pa' dentro Sí, cuenta O que sí Súper útil Ahí va Chao Uy Venga ¿A quién me he fui yo? Bueno, la verdad es que no me importa Venga Ok Porque agarra así Y chao Venga Que asco que das, tío Que asco de juego, tío Si tengo que ir a hacer fake Venga, si te vas Eh, venga Sí, sí Venga No plumes, pues toma No, voy a va No plumes, ni te, pues toma Joder ¿Dónde va eso? Venga Pues sí, va, bueno Sí, mira, mira Vale, vaya fake Venga, vaya fake Gracias esto ha sido divertido todo el mundo venga me he muerto eh, puedo quitar esta miedo venga si, soy yo venga venga que la fue in battle tío No se ha jodido, se ha derrotado el corazón Se ha jodido Bueno, eso no se, eso no se lo saben Si se creen me ponen un challenge No se ha jodido, no se ha jodido Tienen miedo ¿Dónde vas tú? Ahí está, opción Eh, si creen que va a hacer daño o algo Buen rocket, pero el mejor, mira Venga Mira que pase, worth it Es worth it for you Ahí ponme la ahí Si me gusta, brother Ahora mira, pom, venga Si, si, tú ponme la Vaya flip me ha hecho el coche Pero no pasa nada porque llego Llego, venga Y después hago así Venga Y ahora Ahora se ha come Venga Uff Bueno 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 Bueno, bueno Que ha venido desde el universo de De la libre benji, ¿sabes? Chau Va 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 Me ha robado 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 Robado impresionante Eh, bueno Venga Venga Aquí quedo ahí con todo siempre ¿Sí? De eso a veces Venga Venga Por el útil Va, hostia ¿Quién ha sido ese? Tony Yo Sí, sí Tú ponme la dí Mira, mira Venga Venga Aquí Aquí se ha quitado Bueno, menos mal Que J ahí lo mandaba Pa Pa De lo feo, ¿eh? El combo Vamos a salir Cuidado, se nos lia, ¿eh? Vamos a ver Venga Venga ¿Dónde va? Bueno 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 Bueno, yo me estoy dando un tour Por aquí Cuidado, se nos lia Chao Chao Va Venga Fomigando Un tour Aquí Calculated Chao Rediret Vaya, no tres Pásame aquí Póngase ¿Ya se hace así? No, así no Bueno, se nos ha liado, ¿eh? Toma Bueno Pero he echado puesta para que no me es fuerte A ver, please Buena Tranquilo, sacamos Salimos tocando Salimos tocando ¿Cómo pasa? Venga Ahí está Póngala, póngala un poquito Una más, una más Confetti Ahí está, gracias Venga ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ojo Venga Confiando ¿Quieres ser útil? Buen paseo Voy a llevar otra cosa Para que tú me sonó útil Bueno, esa cosa es el único que prende ya Venga, va Worth it Bueno A ver, a ver que se le lía Ahí está Chao Gracias Me ha quedado culito Bueno Yo creo que soy un chaval demasiado bueno en este juego, ¿eh? Venga, va Ande, va Ande, va Ande, va Ande, va Este es pa' bonito, ¿eh? ¿Se cree que estamos en invierno ahí con los árboles de K2? Venga Va Ande, va Ande, va Bueno, eso nos ha salido No tenemos a nadie Saca, saco Dos segundos Bueno, sí Uno versus uno Venga Va La se voy Va Mira Va Venga El no es problema El no es problema ¿Dónde le hacéis? Vale, me he embargado el motor Ahí voy, chavales Deja de escribir mierdas, tío Que no escribío, no escribío No escribío, sí, no escribío Venga, ahí está No escribío No escribío No escribío No voy No voy ¿Qué no vas? Yo vacío En esos momentos En esos pequeños momentos Se me ha feliciado ¿Dónde van esos? ¿Dónde van esos? Venga ¿Arago así? Venga Por favor Ponme la Nada, coño Ya voy yo Venga Voy, va Venga ¿Quién se me ha tocado? Bueno, buen aéreo Venga Hostia, no sabe qué hay en la piscina Ahí ¿Qué es esto? Joder, el macho suelto Si no va ni uno Mi cara Venga 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 Va Así sí ¿Qué hace Jota metiendo a este con el nitro? Es que va 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 Con el nitro Mirad Mirad No, ¿qué hacéis? Joder Putos incompetentes Venga Ahí está ese puntito de ahí Me la paro Va ¿Tú qué escribes? Venga Por escribir tanto Gol Sí, gol Sí Venga Mira, mira Hoy, hoy Venga Venga Ya me está dando cáncer Este modo Por favor, dale ranker. Vaya el de best. De best of noofs. Contéstale, contéstale. Voy, voy, voy. Vaya, mi madre. Vaya, mi madre. Vaya. De encima, me ha copiado. Bueno No No Eso dicen todos, venga Andros ya que os de tu chal Buena idea Venga, si, eso dicen, va ¿Donde va? ¿Donde va ese? Ojo, ¿otros os ha ido? ¿Qué está pasando aquí? Sin idea, gracias, buen pase Se nos están liando Ya lo tengo que volver ¿Hay café? Sí, sí, dale Venga, gracias por el paseo ¿Por qué se nos lia de esa manera? Un toque, un toque, un toque, un toque Toque Ahí está Sí, sí, tú le he balado ¿Qué vas a ejercer? Bueno Para acabar una bota, pues Está todo calculated Casi meca ¿Qué hacéis? ¿Qué ha sido inútil? Bueno, ¿quién la frena ahí? Bueno, ¿quién la pasa ahí? Bueno Por favor Bueno Uno menos Buen paseo Se nos ha liado No No Buen paseo Se nos ha liado No 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 Va Venga Va ¿Qué de verdad? ¿Dónde se quiso que vais, eh? Joder, me cago en mi puta vida Pues ahí, venga Buena cabrera, hijo Venga, venga ¡Bueno! Qué mala suerte Y nos hemos hecho casi daño Es que mira a mí esto Mira tú esto Pues va, César, venga Va, voy yo, va ¿Cómo se ha unido Kenny? Kenny Si es el Kenny, te estoy seguro No falle ningún área Imaginación de la salud del proceso Es Jesus, de momento Bueno, ¿le damos alguna o...? Bueno, ya he agarrado la plata con las manos Espera, te quiero ver las juntas que hace Bueno, si no es útil Venga, perfecto, gota Bueno, great pass Great robada, venga Bueno, gracias Intagformación En serio? ¿En serio? Hala, hala ríe, no te digo Hala Se ha votado Hostia puta Que anda a favor hostia No, no Que buena Se le he dado Tarde Que buena flor, bueno, si, si Quiera ser el inútil Vaya, el agazo me está dando ¿Qué te digo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Me cago en mis muertos Venga, cómenos No hay ninguna partida que no ¿A el agujero? Sigue así Venga, ahí va Tú me voy a ir, eh, a sobar Cuidarse Venga, tú Adiós